Hola amigos, resolvamos la duda de qué le ponemos de alimento a una paloma recién rescatada. Como sabéis son granívoros, así que vamos a ofrecerles cereales y granos variados, ¿de acuerdo? Crudo, crudo. Lo primero sería la mistura de palomas, pedrices y tórtolas, que es esta, ¿de acuerdo? Tendríamos la mistura para que se realiza mezcla de semillas para canarios, que como veis lleva básicamente alpiste y otros añadidos, y la mistura de periquito, que básicamente lleva mijo y algún otro añadido. Esto lo juntamos los tres. Lo revolvemos muy bien y ya tendríamos la alimentación básica para alguien, nuevo ingreso en la enfermería. La mistura de canarios y pericos en España y en Europa en general se vende en supermercados, vale menos de un euro cada bolsita, vamos a tener muy fácil acceso a ella. La mistura de tórtolas o perdices en tiendas de animales o en tiendas online, no suelen tener en supermercados, pero vamos, que por un euro podemos comprar en el supermercado comida de canarios y pericos para nuestro recién rescatado. Y esta sería la base a la que le podemos añadir todo tipo de semillas, de lino, cañamones, por ejemplo, cañamones que les encantan, sopa verde, sésamo, arroz. Aquí tenemos un poco de avena y pipas, en poca proporción pues nos gusta mucho todo lo que añadamos ya, en menor proporción que lo anterior. Y este sería el básico, ¿de acuerdo? Sopa verde, quinoa, cañamones, sésamo, semillas pequeñitas, lentejas, arroz, digo, sarraceno, un poco de todo, pero este es el básico. ¿Cómo se lo vamos a poner como hemos dicho? Si el transportín o habitáculo que no hemos preparado es pequeñito, pues usaremos boles pequeñitos de agua y de comida que ninguno de los dos vuelquen. Y si es más grande, pues igualmente que no vuelquen, donde si se sube no se derrame, agua y comida, sencillo. Y para una correcta recuperación, además hay que añadirle el otro complemento alimenticio que buscaría de manera natural si estuviera libre. A esto nos referimos con minerales vitaminados y vitaminas para el agua. Depende del formato, podemos encontrar vitaminas para el agua de muchísimas marcas y modelos para pájaros o para varios animales. Y para palomas, por ejemplo, minerales vitaminados, ya sería una mezcla con lo que se condimentan sus granos, ¿de acuerdo? Y siempre recordar el calcio al menos, que es fundamental. Hay miles de modelos y marcas, lo importante es ver la composición de lo que llevan, necesita tanto minerales como vitaminas añadidas porque no va a poder buscar, sobre todo los minerales, evidentemente durante el periodo de enfermería. Estos productos en una tienda de animales, tanto física como online, deben de tenerlos. Si no genéricos para aves, hay muchas tiendas online específicas para palomas y podemos hacernos fácilmente con ellos. Ahora vamos a ver qué pasa si no conseguimos los productos, si vamos a poder utilizar otros de uso humano. Si no conseguimos productos para palomas, vamos a poder tirar de levadura de cerveza, tanto de palomas como de personas, que es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Levadura de cerveza va a dar muchas vitaminas y algún mineral. Como minerales vamos a añadir espirulina al polvo, ¿vale? A la comida es como condimentarlo como cuando echas sal. Y si necesitamos calcio extra, aparte de la espirulina un poco más, podemos tirar de cualquier calcio de los que venden en farmacia ajustando la dosis, sea para el agua o sea en polvo. Entonces, si no tenemos productos palomeros, tiraremos de levadura de cerveza, espirulina al polvo y calcio de farmacia. Esto se vende en cualquier súper en general. Sí, esta levadura de cerveza está preparada para palomas, pero todos sabemos que se puede comprar en la de los supermercados. En el mercado de una vez en esto y en otros supermercados. ¿Qué hacemos si no beben y comen o tenemos la sonda para que se hidrate y coma a la vez? Como siempre, maíz de lata, garbanzo cocido. Precedentemente, garbanzos cocidos, que es mucho más nutritivo que el maíz de lata, unas 5 o 6 veces al día, entre 5 y 10 unidades, según el tamaño, la edad y condición. Hay vídeos en YouTube de cómo comer grano hidratado. ¿Y qué pasa si sí que bebe o come poco? Pues si está muy delgado y queremos que engorde o come poco, pues le podemos dar siempre, vienen muy bien los piñones y las pipas peladas, pipas sin sal, ¿vale? Y piñones, evidentemente, sin cáscara, que tienen mucha grasa y son muy buenas infeccionalmente. Estas bolitas que venden para loros. Venden unos piezos compuestos para loros, unas bolitas de repuerzo de alta proteína, que les van a venir también muy bien y se pueden dar también como grano a grano. Podéis ver vídeos de cómo dar de comer grano a grano y cuánta cantidad necesita un adulto o un pichón para ir tirando sin sonda y sin jeringa. Para aves no muy menores, mayores de 15 días, es casi mejor, si no tenemos experiencia, tirar de sólidos hidratados o de sólidos, porque en pocos días o semanas va a comer solo. ¡Suscríbete al canal!